Hey Kiburraza, mi nombre es Pancho Paul El día de hoy vamos a platicarles una historia de como conocí a los tucanes de Tijuana Échale primo, comenzamos Pura gente de Tijuana y no olviden suscribirse para que suene la campana Hicimos la votación de quien les gustaría que hiciera, como conocí, como se comportaron conmigo Entre los tucanes de Tijuana y Pepe Garza, andamos al millón Este, ganó Pepe Garza por muy poco Pero me puse a investigar, dije, oye, yo ya hice un video de como lo conocí Porque esta sección ya la había hecho anteriormente Entonces, en la descripción les dejo un video, un link Para que vayan y vean como conocí a Pepe Garza Y pues hoy vamos a platicar de los tucanes de Tijuana Échale primo Resulta y resalta que los tucanes de Tijuana son de Tijuana Y apenas este año, después de 12 años de estar vetados Tocaron un concierto en vivo Desde la página, fíjate bien, desde la página del Ayuntamiento de Tijuana ¿Qué? El Ayuntamiento de Tijuana, esta cuarentena que estamos viviendo Quédate desde casa, hicieron un video con los tucanes de Tijuana Pero yo como los conocí En persona, creo que yo los había visto Pero no andaba yo como Conductor Como youtuber, como televisión No andaba nada de eso Sucede que mis amigos Los Crecidos de San Diego Me invitan a un concierto a Sonora Nos vamos en carretera, llegamos a Nogales Hay un evento chiquito Está Crecer, hay otros artistas Y al siguiente día nos vamos a Hermosillo Donde es la mejor, la macro Es un evento masivo Ahí conocí la primera vez a Giovanni Cadena también Estuvo Virlán García Estuvieron varios artistas en ese evento Muchos El Bebeto también Y como se llama Llegan los tucanes Fíjense, les voy a contar como llegaron Hasta que los entrevisté Llegan los tucanes en unas camionetas Creo que eran dos Como suburban Se bajan los Representantes Que son unos señores mayores La verdad no conozco su nombre Pero ya los he visto Porque aquí en Tijuana los acabo de ver hace poquito Son como los representantes Los managers de ellos De la disquera Se bajan Y me le acercó a uno Porque yo andaba De backstage Con los de la radio Porque yo iba con un grupo Y pues obviamente También el Pony Esta Fernanda Que trabajaba antes Ahí me conocen Y me daban el acceso Gracias Por ello lo conocí Entonces ya estoy en el backstage Y me le acercó Alguien me dijo Pues dile al señor A ver si te da la entrevista Estaban a punto de subir al escenario Abajo del escenario Fue el único grupo Que llegó literalmente Hasta el escenario Y las camionetas Subieron A cantar Yo les voy a decir sincero A mi experiencia Ya tengo 10 años En este rollo Y me ha tocado ver Muchos artistas Que bajando del escenario Se suben al carro Y se van Muchos Por no decir ni un nombre Yo como llegué Como vi que llegaron Y se estacionaron Así literalmente Las dos camionetas No se bajaron ellos Hasta que terminó El artista que estaba Ya pusieron su intro Ya ponen el intro De los tucanes Suben los tucanes Cantan Dije nada Por lógica Tu coméntale aquí abajo Por lógica Tu piensas que igual Se van a ir Que van a salir Y se van a ir Bueno Eso es lo que yo pensé Porque ya ha pasado Muchas veces Y me dijo el señor Ahorita que bajen Te damos la entrevista Y yo Me sentí importante Le dije Ah muchas gracias Pero había unos camerinos Lejos Estaban dos camerinos Juntos Pegaditos Y dije En uno de los dos Se tienen que meter Pero en los dos Había grupos Pero no sabía En cual de los dos Entonces yo le dije Al vato que me andaba Ayudando un camarógrafo Era amigo de los crecidos El güerito este Y le dije Cállate para acá Estamos en puro en medio Yo vi que venían los tucanes Y pues venía gente Fuente de medios Y así Y dije Creo que se van a meter En el primero Nos metimos al primero Y se metieron ahí Pero entonces Cuando nosotros nos metimos Nos metimos antes De los tucanes Y es que ya me la sé Yo metí antes de los tucanes Y cuando entran los tucanes Yo ya estaba adentro Entonces se junta la gente Y los encargados De ahí del evento De la radio Pues empezaron a pasar Uno por uno Pasó primero la locutora De la radio Y creo que pasé después Yo no me acuerdo Pero fui del primero O el segundo O máximo el tercero Creo que fue el segundo Pasa la locutora De la radio Y les hace una entrevista Y después paso yo Ya los entrevisto Vienen a todos A los señores Esa fue la primera vez Que los conocí En persona Que ellos me vieron Y supieron de mí Esta gorra Me la regaló su hijo Ahí en los En San Diego En sus estudios Ya conocí los estudios También de los tucanes No grabé Pero igual Tengo planes Grabar con su hijo Tapi Quintero A ver si le hago Una entrevista Ahí en su estudio En San Diego Próximamente Si se da la oportunidad Ya me dijo que sí Nada más que no hemos tenido Chance de ir Entonces así conocí A los tucanes En Hermosillo, Sonora Fue algo muy bonito Los vatos Sencillos Sencillos Les voy a decir por qué Y exageradamente sencillos A comparación De mucho artista nuevo Que anda de moda No voy a decir nombres Pero mucho artista Que anda de moda Y no nomás uno Para que no piensen en uno Porque ustedes de bola Se van por alguien Hay mucho artista Que no sé Siento como No sé Siento como que Se sienten tocados Por Dios Siento como que Muchos artistas Ya no Ya no quieren dar Entrevistas a cualquiera Y ellos A lo mejor también Porque Hay un momento Donde te das cuenta Como que Ellos también Tienen una imagen Y cuidan su imagen Porque ellos cuidan mucho Su imagen Me preguntaron A esa vez No me preguntaron nada Pero a otra persona En otro día Que yo no los entreviste Acá en Tijuana Vi como le preguntaron A la persona Como de que era La entrevista Sobre que Porque Cuidan mucho ellos Sus detalles Y eso es importante Cualquier empresa Lo debe de hacer Cuidar los detalles Para su artista No ser mamón Pero cuidar mucho Los detalles Entonces ya Los entrevisto Los va todo A toda madre Me firman una guitarra Porque en ese tiempo Traía una guitarra La verdad me sentí feliz De haber conocido A los tucanes Que era Es De mi top 5 Que me faltaba Entrevistar Ya tengo Me faltan como 3 Nada más De mi top Que yo quiero entrevistar O sea Ya entrevisté a los tucanes Y fue uno De los que Ay quiero entrevistar Pues de los vivos Me falta Don Vicente Me faltan Travizos de la Sierra Que también me gustan mucho Este ¿Quién me falta? A Gerardo Ortiz Ya lo conozco Pero no lo he entrevistado Son de los 5 Que me gustaría Entrevistar Y por ahí anda otro Que ahorita no me acuerdo Bueno Los entrevisté ahí Todo el show Me vine con la guitarra Autografiada Los tomamos fotos Ahí están las fotos Y Por ahí también Los conocí aquí en Tijuana Fueron porque Cantaron La Chola Challenge Al medio tiempo Cantaré la historia La Chola Challenge La cantan al medio tiempo Y me toca Entregarle el micrófono Eso no lo grabé Porque O si lo grabé No si tengo un video Por ahí no lo debo de tener Cuando le entrego El micrófono A Don Mario Quinter Y él canta La Chola Challenge Fui como el encargado Le estaba ayudando A mis amigos De La Caliente Al perro De La Caliente Y fue también Algo bonito Y ese día grabé Ahí tengo Debo de tener Si no la he borrado Creo que ya la borré Una entrevista Que alguien le hizo Pero yo le ayudé A grabar el audio Porque la persona Esa no traía micrófono Y le dije Yo te presto mi micrófono Se lo presté Y todo el rollo Y él grabó Ese día no le pedí Entrevista No sé por qué Y aparte ya me tenía que ir Yo algo tenía que hacer Yo me tuve que ir Y ya no le pedí Entrevista Pero los datos Estaban bien accesibles Ahí en el palco De Cholos La neta Para mis pocas pulgas Son de los artistas Que uno admira Y que uno se dice Wey No te dejé de admirar Cuando te conocí Porque me ha tocado Conocer artistas Que admiro Y cuando lo conozco Me doy cuenta Del tipo de persona Que es Yo no estoy diciendo Que yo soy la mejor persona Pero te das cuenta De la calaña Con la que estás tratando Que hay muchos artistas Les voy a ser sinceros Que ustedes admiran mucho Y saben ser famosos Saben ser artistas Como Como a que va con esto Saben ser artistas Saben Relacionarse con su público Cuando Cuando hay cámaras Cuando no hay cámaras Algunos que si son medios Sangrones No todos Hay de todos En este rebaño del señor Así que Yo conocí a los tucanos de Tijuana Que otra historia Te gustaría que contara De que conoce Como conocí algún grupo Alguna persona Una personalidad Y déjalo en los comentarios Y te cuento Te cuento como conocí a esa persona Yo soy Pancho Paul Esto fue la historia De como conocí Como se comportaron conmigo Los tucanes De Tijuana Échale primo Próximamente en Tijuana Y así si lo voy a ir a ver Fuga Dijo el chapo Oigan Suscríbanse Compártanlo Activen la campanita Recuerden que Eso ayuda mucho al canal Comenten No te juzgo Si no comentas Y síganme en mi nuevo canal Que acabamos de subir video Hoy también Se llama Pancho Paul Y hice un video Con mi sobrino Adivina que hay en la silla Acá me parece De los de las escobas Huele bien gachosa madre Parece como una lengua De algo Estaba llorando Mi compadre Se siente como una tela Con algo Esto que es parte de Ay no se pasan delante Es un pañuelo con algo En un plato Tapábamos los ojos Y el que perdió Tenía castigo El que perdió Metió la mano A la taza del baño Vayan a ver el video Completo Pancho Paul El nuevo canal Suscríbanse Y también activen La campanita ¡Juémonos! El de Pepe Garza Está en la descripción Vayan a verlo ¡Juémonos! 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 Dale como quiera que sean Unos juegos Algunos ya aprenderán ¡Juémonos!